Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la review del señor Giovanni Reina Futuristar Es la última review del primer lote de Futuristars que les traigo, del segundo lote les voy a traer Pues en estos días no les voy a estar subiendo las demás, que salen en unas cuantas horas Estas se las traigo, aunque posiblemente ya muchos no me pueden interesar por el simple hecho de que es el jugador más caro del equipo Así que muchos se pueden interesar, anda como por un millón de monedas No es el más caro, el más caro es como a Binga, pero si es de los de media más alta Y es de los que más llaman la atención aparte, 4-4, 1-85 de estatura derecho, medio-medio Por ahí ojalá tuvieran alto en ataque, pero medio-medio pues no está tan mal, no he probado a otros jugadores con eso y no va tan mal El ritmo es equilibrado, 91 y 89 de aceleración y sprint Tiro bastante completo, 84 de posicionamiento, 90 de remate, 94 de fuerza de tiro, 87 de tiro largo y 89 de voleas Luego en el pase tenemos un pase bastante bueno porque tiene un 97 de visión, 99 de efecto, 97 de pase corto y luego 83 de pase largo y 83 en centros O sea que para MSU tiene muy buena pinta realmente y para delantero también Regate, 99 de agilidad, 95 de balance, 87 de reacciones, 90 de control de balón, 91 de regate y 87 de postura En cuanto al cabeceo tenemos un 64 de cabeceo un poco bajo Pero tenemos un salto de 90, por ahí se puede complementar Y 85 de energía con un 85 de fuerza, 65 de agresividad Lo interesante de esta carta sobre todo es que tiene la agilidad muy alta y pues buena fuerza Puede ser un caso como la review que les traje del de Isaac, que lo vayan a ver ahí Ya se lo subí ayer, bueno hoy pero más temprano En rasgos tenemos nada más regateador técnico Pero es un jugador que es alto realmente y puede que se sienta también ágil Habrá que verlo Por la estatura puede que sea de esos jugadores que es ágil realmente pero dependiendo de la conexión Así que ya les comentaré yo un poco de mi opinión y pues vamos allá Bueno gente, yo una vez en los clips voy a comentar un poco más acerca del jugador Las ventajas que le encontré y las desventajas Es un jugador que tengo que decir, desde una vez se los digo Es bastante, bastante extraño O sea, lo encuentro realmente un jugador extraño Que eso, desde cierto punto de vista puede ser algo, una desventaja Porque creo que puede ser un jugador que no a toda la gente le puede gustar Y a mucha gente sí, dependiendo de muchos factores Desde el estilo de juego La conexión de la gente Veo que es un jugador que depende mucho de ese tipo de factores para que le guste o no a la gente No es un jugador que yo creo que a todos les va a ir bien A pesar de que a mi me gustó bastante Honestamente tengo que decir que sí me gustó mucho Otra desventaja muy marcada es el precio Es casi un millón cien mil en Xbox y un millón trescientos mil en Play Por una carta que es súper buena Pero no tiene los mejores links tal vez No es de la mejor liga Tampoco es como que sea el súper top élite de cartas Me parece que es un poco elevado No toda la gente se lo puede permitir Y yo creo que la mayoría de gente que se lo puede permitir La principal también desventaja para que la gente no lo use Es que la gente que se puede permitir usar esta carta Es también gente que se puede permitir otras cartas Que tal vez cuestan un poco más Pero son mucho mejores O mejores simplemente Pero como menciono Las ventajas serían el precio El país también Por si los links no son los mejores Y que es una carta extraña Me explico en este punto Que quiero ahondar en esto La review de Isaac Si la vieron Yo les mencioné que era un jugador que era muy alto Y muy ágil Muy regateador Se sentía Y yo sabía que esa carta Isaac Al que lo use Aunque tenga colección mala Lo van a sentir ágil Pero este reina Es un jugador Que el regate es buenísimo El regate es buenísimo Para la estatura El regate gente Pero la agilidad no es Super Top exagerado O sea Es que es un punto bastante extraño Que quiero llevar a cabo O sea Como mueve el cuerpo Como se mueve el cuerpo La agilidad como tal No es como la de Isaac Isaac tiene mejor agilidad Este No es tosco para nada De hecho es mucho más ágil Por ejemplo Que es Obozlai Para los que vieron la review También es Obozlai Es un jugador ágil Pero No está al nivel de Por ejemplo De Isaac O de Para poner O Taliska Que son otros jugadores altos Que también son ágiles Así que está un pelín abajo Pero el regate es muy bueno ¿Y qué me refiero? Van a decir Pues como que no es ágil Pero el regate sí No entiendo esa parte ¿No? Tiene animaciones Y me hace cosas Como pueden ver Los juegos bastante extrañas Tiene Como ciertas El regate lo tiene tan alto Que a veces en posiciones Bastante extrañas Se queda con el balón El balón siempre va Súper pegado al pie Pero exagerado Gente Es un nivel de perfección Casi De lo que va pegado al pie El balón De que puedes hacerte 1, 2, 3 skills Y a pesar de que No se mueva Como a un Neymar Es difícil que le quiten el balón Porque realmente Regatea Exageradamente bien Va muy pegado el balón Aunque puede Que te da la percepción Porque puede darla De que el jugador Se está moviendo un poco tosco Por la altura Aún así Es un regate Que no se le van a quitar el balón Porque Muy bien pegado al pie Y luego a veces Le das pases Que son complicados Y hace un tipo De animación extraña En la que el balón De repente Le queda pegado al pie Y es una conducción Muy buena Es un jugador En ese aspecto Que me pareció Casi excelente En el regate Pero si tengo que decir Que puede que mucha gente Lo perciba tosco Por el hecho De que la agilidad Es un poco No es la mejor Su tipo de manera De mover el cuerpo Hace que se vea tosco Pero yo siento Que no lo es realmente O sea Realmente es demasiado ágil Realmente Yo vi por ahí La review de Conrage Que es otra persona Que se reviews Y mencionaba Que él lo sentía tosco Pero porque jugó Con mala conexión Y miré por ahí Otras reviews En inglés también La mayoría dicen Que era muy ágil Pero uno que otro Decía que lo sentía tosco Pero yo creo que es eso De que El tipo de cuerpo Hace que parezca O sea En percepción visual Que se parezca Que se está moviendo tosco Pero no lo es para nada Realmente es muy ágil Y si los vemos objetivamente Si es muy ágil Hace muchas animaciones Muy buenas Y el regate Es excelente Así que Ya sé que me extendí mucho En esto Por eso quería Decirlo Porque sé que mucha gente Puede tener dudas En esto Es un jugador Que esto no lo ha mencionado Pero en 3 partidos Me marcó 9 goles Y 2 asistencias Así que Ahí se tomarán en cuenta Lo que me gustó La carta Realmente un rendimiento Muy bueno Así que yo pongo En mi opinión personal Y en mi percepción Como una ventaja El regate Otro es el tiro Realmente es un tiro Muy bueno La definición es excelente Ya sea con pierna izquierda Con pierna derecha No noté diferencia Para mi parecían 5 estrellas De pie malo En vez de 4 Perna derecha Y izquierda Tira excelente Es una carta Que siempre va muy pegado A las esquinas De los tiros Así que es muy fácil De que entren Y el tiro largo Es muy bueno Realmente Así que Es un jugador Que tiene muchas ventajas El tipo de cuerpo Que como menciono Le puede dar la presión A la gente De que A veces No es tan ágil Como parece Pero yo lo noté También una ventaja Porque al ser tan alto Te gana muchas bolas Por arriba Y también Ayuda Aunque no sea un placer Visual al verlo Pero si te da Muchas jugadas Que otros jugadores Las perderían Que jugadores Que tal vez más ágiles Pero más débiles Las perderían Porque no tienen la fuerza Y otros jugadores Más fuertes Pero no tan ágiles También las perderían Porque no tienen la agilidad Entonces está en un nivel En un limbo extraño Que no Realmente no veo Otro jugador Así Con esta movilidad Tan extraña Y con este cuerpo Que haga esas cosas Lo más similar Puede ser el caso De Isaac y Talisca Pero este es un poco Más diferente todavía Isaac Desde que lo mueves Te da la presión De que es un jugador Alto pero ágil Pero este te da la presión De que es como tipo Tochito O sea me refiero Musculosito Pero ágil a la vez Y alto O sea es muy extraño El posicionamiento Efectivo es excelente Realmente Siempre está en las zonas De peligro En los espacios Se coloca súper bien Al pase Se mueve bien Para los compañeros Yo creo que De MSO Le va a rendir A la mayoría Muy bien Lo probé MSO delantero Veo que es un MSO Bastante bueno Realmente Pero yo creo Que la mejor posición Es de delantero Porque es donde más Lo vas a aprovechar Desde su tiro Su tipo de regate Su pase Todo lo vas a aprovechar Más delantero Porque es un jugador Muy definitorio Lo veo realmente Muy definitorio DM esto te puede ir bien Pero muy bien De hecho Pero yo creo que De delanteros Como más jugo Le va a sacar esta carta Aparte aprovecha Su posicionamiento Que realmente es muy bueno El pase también Me gustó bastante Son pases que nunca Te dejan comprometido Nunca te dejan vendido Siempre son pases buenos Dio por ahí Varias asistencias Entonces el tema ahí Dio dos asistencias Creo mencionar Dos o tres Es que una no fue asistencia Porque fue un tiro Que rebotó al portero Y luego la mete Pogba Pero en las pases Me gustó bastante Así que mencionar eso También quiero destacar un punto Que el día de hoy Posiblemente Cuando se ha visto la review Ya salió la carta De medio derecho de Reina Vi las estas ya Y por verlas estas nada más Dudo que sea mejor Que esta carta Pero habrá que probarla De todas maneras Pero igual esta carta La veo una opción Bastante válida Para delantero centro El único tema Es el precio Pero bueno Vamos a hablar Un poquito más de esto En el siguiente apartado Bueno gente Ya estamos aquí En lo que viene siendo Las calificaciones Le pongo un global De 9.5 Yo sé que No es Es extraño Que le ponga 9.5 De global a alguien Pero es por un punto Es que es una carta Como es tan extraña Y tan diferente No me atrevo todavía A poner el 10 De ser super meta Pero si lo veo Por encima de los 9 De los jugadores Buenos o muy buenos Del juego O sea si Está un paso encima Pero si tiene ciertas cosas Que yo creo Que va a hacer Que los pro players O los jugadores Super top No lo utilicen Pues por ejemplo Eso que es una carta extraña Que yo creo que En condiciones En las cuales Tengas muy mala conexión O no se adapta A tu estilo de juego No te va a gustar Pero si te adaptas Bueno más bien Él se adapta a ti Es una carta Que te va a romper Muchos partidos O sea es muy buena Así que por eso Le pongo 9.5 Aparte de que El precio No es el mejor Teniendo en cuenta Como los puntos De la carta Que menciono El ritmo Es un 9 Para mi es un 9 Muy sólido Es muy bueno O sea No es el más rápido Pero es un ritmo Aceptable El tiro 9 Es como les mencioné Es también un tiro Bastante sólido Te va a meter Casi todos los goles Que dentro del área Es letal Y fuera del área Hay jugadores Que tiran un poco mejor Como el caso de Ronaldo O tal Pero te tomas Un tiro bastante bueno Por ejemplo Soboslay Tiene mejor tiro A larga distancia Pero este Reina Tiene mucho mejor tiro Dentro del área Pase Le pongo 9 Porque es un pase sólido Muy bueno Nunca te va a dejar Vendido el pase Al menos que tú Lo des muy complicado Pues así te puede fallar Por ahí los triangulazos A veces le falta Un poco de fuerza Sentí Pero por eso Le pongo el 9 Nada más En regate 9.5 Aquí no le pongo 10 Por el mismo punto De que el efecto visual Que tiene este jugador Es que no es un jugador Ágil Pero realmente Si lo ves objetivamente Y sí lo es O sea sí Es difícil explicarlo Pero es como que Visualmente las animaciones No son placenteras Entonces te hace ver Como que es tosco Pero esa misma jugada La haces con un jugador Con 99 de agilidad Y te va a hacer Con una animación diferente Pero el resultado Va a ser el mismo Es a lo que me quiero referir Por eso nada más Le pongo el 10 Físico 8 Porque tampoco es un toro En cuanto a Fuerza ni nada Pero cumple Bastante bien Y realmente No tiene Pues ahí Ninguna desventaja En el tema físico Simplemente es el hecho De que no destaca Del todo En los links Lo pongo Que puedo usarlo Con Hazard Si lo quiero usar Reina MSO Hazard es una buena opción Para que lo pongas Delantero Viste Reina MSO Se pueden complementar Bastante bien Los veo Una pareja MSO Delantero complementaria O incluso Dos delanteros complementarios Y otra carta es Sancho Del banda derecha Del Rule Breaker Si quieres usar Este reina de delantero Pues te puede servir Bastante bien Este Sancho Es buena carta Yo la he probado Pero No es del otro mundo Este Sancho Pero es muy bueno Es cumplidor Y una alternativa Que veo en la liga Bundesliga Es Bebow Que anda como Por 150 mil monedas Y es una carta también Bebow Si es más del estilo Chetadito Corre long Que te tira bien Dentro del área Es mucho mejor Reina honestamente Pero Bebow También tiene Un muy buen rendimiento Por ahí de 9, 8 y medio Así que También es una carta Que recomendaría Este Bebow Reina si lo recomendaría En opinión personal Y No es una carta Que pueda recomendar Ni tampoco es una carta Que no pueda recomendar Es una carta Que depende mucho De tu equipo De tu conexión Si tienes un buen pink Y tienes Tienes las monedas Para comprártelo Y entra en tu equipo Sin que tengas que Sacrificar ninguna otra pieza Si Es un si Porque si es una carta Muy buena Sobre todo delantera Que estilo de química Le pondría yo Le pondría Cazador Seguramente Para su potencial El ritmo al máximo Si lo voy a usar de delantero Y si lo voy a usar de meseo Le pondría catalizador No le pondría motor Porque realmente Yo en lo personal No sentí que el regate Fuera malo Yo lo sentí muy bueno De hecho Así que Esa es mi opinión personal De la carta Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y sus gracias Para escribirnos más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima No olviden seguirme en Twitter